va a venir tu vieja a modo super saiyan octa octa en tu vieja a modo super saiyan va a agarrar la cara que te va a decir el hijo de mierda apaga el internet y te agarras y tu vieja te está escuchando yo va así que por favor morate son todas absolutamente todas pero las que miran mis primos hijo de puta